En un lugar de Indiana nació un osito moreno que cantaba y que bailaba como angelito del cielo. Cantaba con sus hermanos cinco zagales muy fieros, todos tenían las pieles de color oscuro y prieto. Hicieron grandes hazañas, ganaron fama y dinero y un día el pequeño Michael, que ya no era tan pequeño, a su bola en solitario les dejó pasar el vuelo y el destilar de los años en algo torno lo prieto. El 29 del 9, que es el día San Miguel, se maceró en la veguilla gotas santas y café. De color oscuro y prieto salió primero también, hecho de la mejor uva fue al alambique otra vez. Que bailaba como nadie y ustedes lo van a ver cuando caten este néctar que lleva el nombre de aquel. Caten, bailen y den gritos poseídos de Michael, Michael Jackson la veguilla. Salud, pueblo de Olivares.